hola soy o rey y aquí estoy con tenis el bowmanager 2 con ferrero la temporada de tierra que tan mal se nos da vamos al master mil de roma tras un pobre master mil de madrid y tampoco estuvió muy finos en el primer torneo en el de monte carlo hicimos ronda 3 con volandre y creo que hasta roland garros ya no porque aquí creo que no llegó al cuadro final no no si tiene ahí él pero yo creo que había jugado la previa de este no me acuerdo y quedó eliminado bueno estamos ya sin horas de entreno para ir directamente a esta semana y el juego se va a actualizar va a haber una actualización en breve 0 b donde es una actualización de importante que hace un cambio a la parte junior por lo que se ve para que sea un poco más atractiva de que ahora mismo o entrenas para mejorar o ganas torneos y si ganas torneo luego no tiene suficiente potencial etcétera etcétera eso va a cambiar y luego también va a ir una actualización de la de los jugadores no un poco a la temporada actual y eso puede provocar que las partidas guardadas no funcionen creo que se va a permitir de alguna manera evitar que el juego se actualiza para que se puedan seguir las partidas pero tengo que darle una vuelta a ver que nos interesa o no porque en principio si quería seguir un poquito más con la carrera de ferrero pero bueno ahora que ver qué qué opciones tenemos económicamente estamos bien estamos teniendo ganancias hemos hecho buenos resultados de estatal en positivo aunque no mucho así que podríamos plantear al hacer una mejora de el equipo ya que bueno económicamente como digo este año hay un buen beneficio bastante grande comparado con con los anteriores bueno no todo vamos a torneo esta ronda 3 en madrid también bueno caemos un puesto estamos el séptimo en el ranking y el sexto en la carrera pero llevándose torneo de tierra ante gas y mucha contundencia bueno vamos a roma cuarto cabeza de serie estaremos exentos en esa primera ronda y ojo que nos podemos enfrentar a luchis que se enfrentará el bate y veremos a quien quien gana estamos por la zona baja que estamos ya no back con rodic en corret ya y en la zona ya más alta de en gemma es que somos cuarto cabeza de serie por alguno que no está en guit costa bueno vamos a ver la tierra no es nuestro hábitat y eso lo notamos tenemos 12 horas bueno vamos a traer el rally un poquito no quiero forzar mucho que luego tenemos que descansar bien finalmente iván luvichich bueno el corbata conocemos ya 62 del mundo 24 años bueno su derecha no es muy buena sé que habría que jugarle a la derecha aparte tiene muy poca precisión mientras que el revés es muy preciso tiene bastante contundente consistencia así que yo creo que ya vemos un punto atacarle tiene un buen servicio y bueno yo creo que por eso buscarles a derecha que incluso bastante aprovechamos para ganar fácil el primer punto del partido nada 40 y nos hemos colocado nosotros pero se pensé que que puede haber sido que estuvieron forzando nosotros o sea la derecha pero no es que se vio la opción de atacar 15 y 40 opción del segundo break junto muy superior al ferrero se le va ya está con 5 1 15 40 salva esa primera bola de 7 luvichich con un saque directo buen servicio buen servicio intenta usar porque luego la verdad es que no es muy bueno con el rally 6-1 92% de primeros para ferrero no hay la notición 8 ganadores por 0 5 errores por 9 100% con el servicio madre mía la primera opción de break parece que ha subido el nivel en el croata segundo set derecha pero ahora ya salvada no encuentra el contrapié pasen que no es bueno pero la volea se va afuera primera bola de partido con segundo saque vaya a ser nada era primer saque porque había tocado red bueno 6-1 6-1 68% se ha bajado bastante el porcentaje en el segundo hace 55 ha pasado del 92 al 55 16 ganadores 14 errores quitar red pero un porcentaje un porcentaje en bolas de break también hemos bajado porcentajes de servicio en ese segundo set en ese segundo set pero bueno buenos números partido plácido para meternos en la tercera ronda en roma esto que el australiano care bueno descansamos estas dos horitas vamos a por esa segunda ronda tercera ronda como he dicho ya que hemos estado exentos en primera jordan care tenemos un 1-0 a favor puede también en tierra y en roland garros año 2001 es decir la temporada pasada 6-1 6-1 6-3 con buenos golpes de rally una derecha más precisa menos consistente no es preciso o sea que preciso bueno tiene malos tiene malos stats bueno un poco extraño mira nada 40 nada 40 ha empezado guerrero muy bien puede verse brek abajo rápido y de hecho se está llevando la iniciativa recuperar ese brek echamos un poquito atrás con ese resto aunque ahora le hemos dejado una bola muy fácil muy blandita no está en la red bueno ha reculado hay mucho ferrero la bola de brek bueno vamos a ser un poco más agresivos no sé si es su vida eso lo vamos a dejar de momento el primer intento para que no voleara podía ser bueno porque tiramos a a los pies pero bueno hemos desaprovechado la opción de recuperar el break y eso no se sabe si va a llegar desde que hemos hecho esto está más cómodo con el servicio otro error bueno ganado que este primer set 4-6 64% de primeros estos ganadores son cerrores bien en red hay que forzar más hemos fallado esas bolas de brek que los intercambios largos al final nos los llevamos bueno vamos a vamos a ver termina de convencer esta superficie intentar subir tanto nada 40 ah si si cuándose en el servicio otro buen servicio se vuelve a colocar derecha no ha subido ahí y ahí no tenía que haber subido esto de subir contra la producente atacar si pero subir no que tiene que defender otra bola de break otra más bien o sea que directo poquito daño le hacemos estamos sufriendo mucho estamos sufriendo mucho y vamos a hacer otra cosa es que he puesto esto donde no quería no es que esto no es aquí madre mía que me estoy haciendo voy a poner esto así e intentar ser más a ver si no tanto a lo mejor tanto nada de manera tío no es lo nuestro no es lo right cop más pena que gloria este torneo ahora ha encontrado en el hueco para salvar esa bola de break bueno se aplasta 4626 60% de primeros dos dobles faltas entre ganadores 18 errores no es exagerado nos ha hecho muchos ganadores red lo vamos palmado los puntos de break mal flojo flojo actuación de tierra previa a Roland Garros la verdad es que no está no está nada acertados vale lo que vamos a hacer vamos a ir con volandrias a este torneo de la semana 20 vale aquí hay que entrenar 18 horas bueno vamos a entrenar un poquito el físico un poquito bueno muy poquito que no tenemos casi casi horas o sea lo que habrá que hacer también la condición habría que mejorar y metemos el entreno mental y descansamos y con volandria lo que podemos hacer si también hacer un poquito intensidad física y el entreno mental creo que tiene bastante flojo el tema de serenidad consistencia más quedan 14 horas un poquito la golea que lo tiene muy 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 flojito y descansamos así que vamos a esa semana bueno volvemos a asumir un puesto curiosamente a pesar de solo ronda 3 en Roma estos en la carrera también y bueno aquí nos advierten que tenemos que mejorar ese ranking que vamos a bajar de 155 que mejorarlo Novak se lleva victoria ante Costa y volandri a la clasificación de roland garros bueno pues intentar tocado el romano bohenea 24 horas ahora que no vamos a poder entrenar porque no viene nadie con nosotros así que trajaremos el servicio y volveremos a tener un poquito la condición Adrián bohenea romano sacador poca precisión en sus golpes aunque muchísima consistencia talmente no es muy bueno bueno yo creo que este partido debería ganarlo uff pues mijagrosamente 466286 en el último set sufriendo bastante bueno pasamos esta rondita y ante acción el francés que se ha cargado la cabeza de 66628 o descanso bueno francés tierri accione servicio flojito con precisión en su golpe ahí no sé esforzar un poco o sea una o sea que priori está igualado para que no voy a llevar nada bueno mira ha ganado 64 64 no tengo yo mucha confianza en la verdad bueno se mete en la última ronda de clasificación esto podría dar acceso al cuadro final que nos enfrentamos al cabezas y 25 de este cuadro pavli ahorita es de descanso que le van a ir bien el primer partido fue duro ya está casper pavli siloveno defensor esa precisión y consistencia tenemos hoy quería haber usado bueno no se puede pero esto ya no lo puedo usar quería haber usado bueno vamos con un break y al final 6275 he usado experiencia pero mira entramos en el cuadro final de Roland Garros esto nos va a dar mucha vida de cara 25 puntitos aquí para entrar en el ranking que queremos y a ver luego como nos toca el cuadro final así que bueno positivo para él y bueno veremos ese gran eslan no está está muy bien en tierra esto hay que quitar calendario aquí la tierra no nos da nada ronda 3 ronda 3 ronda 3 y estamos exentos desde en la 1 ganamos un partido pero qué tal Roland Garros vale pues lo vamos a dejar aquí estoy viendo el calendario si lo tiene establecido si parece que tenemos aquí algo de calendario no mucho voy a repasarlo para para ponerle un calendario a Volandry nos centramos mucho en tierra jugar ahí en Lugano ahora también en Poznan aquí que ganó el año pasado pondremos obviamente esto es el use open y habría que jugar si algún torneo previo si el de los cabos puede ser una buena opción y algún challenge por aquí no si es esto podemos jugar previa este de aquí vale con Ferrero pues tenemos establecido ese calendario ahora Gertón Vengos y Londres este año dos torres en hierba de cara a Wimbledon pero bueno antes Román Garros y luego pues eso esperamos tener mejor resultado cemento en Atlanta los dos Masters y el use open desde la parte final de la temporada así que bueno bajamos aquí este subviento en tierra que tan tan mal será Ferrero y volveremos para el segundo gran slant de la temporada en tierra por Angarros hasta luego